tengan un bendecido día público bello pues en esta oportunidad me gustaría compartirles mi opinión con relación al comentario que le dejaron la lucha en una publicación que ella realizó en su cuenta de instagram ustedes están viendo en pantalla la cuenta de edwin reyes esta persona pues en la publicación de luchy le dejó el comentario que dice te amo pronto iré por ti obviamente luchy no cae en el juego y ella con mucho respeto le responde que ella tiene novio y le manda bendiciones a esa persona verdad que le dijo dicho comentario obviamente hubieron más personas que felicitaron a luchy por no tener la necesidad de ser vulgar para responderle a una persona que busca pues de una u otra forma dejarla en mal me alegra mucho por luchy por ser leal a ella misma en primer lugar por darse su lugar por respetarse por respetar su relación me alegra mucho por la manera eficaz y respetuosa que se dirigen ante los demás aunque x persona busque de una u otra manera dejarla en mal lo único que le deseo a luchy de todo corazón es que le vaya bonito dios sea su protector que dios sea su escudo que dios sea su fortaleza que no deje que lo negativo de otras personas apague en su brillo en esta vida todos venimos con luz propia que todos en esta vida fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador que ella no permita que nada ni nadie venga y quiera manejar su voluntad porque tampoco sería justo que ella tenga que depender de la opinión de x persona que tenga que depender de la voluntad de los demás eso tampoco estaría correcto luchy se ganó el cariño de mucha gente con esa personalidad que la ha caracterizado siempre y la verdad es de que deseo de todo corazón que esa personalidad la siga manteniendo intacta que no cambie su esencia por nada ni por nadie porque nosotros como seres humanos nos identificamos con nuestra manera de pensar con nuestra manera de ser con nuestra manera de socializar porque en esta vida todos somos somos incomparables todos somos hechos a semejanza de dios claro pero sin embargo cada uno venimos con nuestra propia luz venimos con nuestros propios propósitos venimos a este mundo porque dios así lo ha querido y si dios con nosotros quien contra nosotros yo no soy quien para señalar los errores de esta joven porque yo entiendo a la perfección que en esta vida ningún ser humano es perfecto pero si le puedo aconsejar que día con día siga iluminando con mucho más fuerza porque el brillo nuestro no tiene que opacar a nadie pero tampoco tenemos que permitirlo que terceros vengan a apagarlo comprendo que en mi comunidad hay muchas personas que quieren que quieren de una manera especial a lucha pero que sin embargo pues no cuentan con otras redes sociales que sólo con la app de tiktok o con la app de youtube y para las personas que de una u otra forma deseen conocer más de luchy que fue de ella después de su renuncia pues si dios lo permite mi persona les estará compartiendo algunos videos algunas fotos dependiendo qué es lo que ella le poste a su público como también adjuntaré tal vez una opinión un consejo pero lo que sí les aseguro es de que de mis labios ustedes no van a escuchar que yo venga a tirarle m porque no soy así no me caracterizo como tal pero también respetaré la opinión que ustedes como público tengan siempre porque estoy consciente que yo me debo a ustedes y sin ustedes mi canal no tuviese el alcance que ha tenido este tiempo que yo me he mantenido en esta plataforma dios proteja a cada uno por nombre dios proteja y bendiga a esta joven y que la libre de todo mal que dios le llene su mente de sabiduría su corazón de amor de paz y de tranquilidad y que le brinde lo que como humanos merecemos que es amor y nada más que amor nos vemos en la próxima